¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Un momento. ¡Pobrecito! 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 o no Gracias. 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 Oh, cama he echado. Escuchame. Quiero saber lo que estaba pasando mientras tú me estabas tiroteando. Eh? No. Eh? No. Lo que estaba ocurriendo era esto. Yo estaba aquí. Mientras estaba haciendo esto, yo estaba diciendo, ojalá entre en el directo solo para que vea que no hay forma. No hay forma de contestar. Vale. Bienvenida a Palwar. Eh? No he tenido forma de tomarme en serio la creación de personaje. Así que me he hecho. Una persona con bastante sobrepeso. Pelo azul. Barba azul. Y... Escucha bien. Aj girl. Es que lo hice muy flojo. Como famena? Eh? Honors. La voz más de niña que he encontrado. Tiene un perejo que se muestra. Me da miedo. Es que es el conjunto. Yo no podría jugar escuchando esto. Es el conjunto. El conjunto de cosas es... El conjunto me da miedo. Es la gracia. Eh. Pero. Patas. Ya está. Este personaje es... No sé qué es. Se podría llamar Bonifacio. Yo creo que lo voy a llamar Bonifacio. A él también le queda bien Lepuzkoa. ¿Eh? Lepuzkoa. Sí. Es que... El personaje está tan puto roto... Que... Que se rompe en sí. Está roto en sí. Vale, bueno. Pues... Mira. Tienes... Al Ibi de fuego, que no es un Ibi. Obviamente no es un Ibi. A mi montura. Muy maja. Eh... Al minero. Ahí está. Es feliz. Te ha explotado los dos mil. Al dinosaurio punk. ¿Viste los días que te mandé? De... No lo sé. ¿Hace cuánto? Que ayer. Entonces posiblemente no, porque... Entré a decir... ¡Buenos días! Y... Y ya. Bueno. A ver. Ahora quiero verlo. Porque me tengo que quedar aquí un poco de tolmodo. ¿Qué tal? Es que me empezará a salir un poco de tolmodo. Pues se nota que sabes inglés, eh. Puzwo. Puzmo. 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 El Puzmo. El Puzmo. Lo voy a decir así súper mal a breve. El Puzmo. Ya está. Arreglado. Ole, ole. Y ya está. Ese es muy buen día. Que es claro que no hay que fuera la mullita. Totalmente. Sí, sube. A ver. Por favor, ¿me puede cargar el chat? Bueno, perdí el wifi. Ok. Me tomaré eso como un no. Yo lo intenté. Vale. Este me hace mucha gracia, tío. Este me hace mucha gracia. Soy yo. Soy yo. ¿Qué es el vídeo? Míralo. Es perfecto. Y... Vale, ya, ya, ya. Ah, bueno, sí. Tengo un... Un mono... Un mono marihuana. Una broma. Tengo un mono marihuana. Eh... Que... Su ataque... Especial... Es... Que tiene un rifle de asalto. Eh... ¿Cuál es el rifle de asalto, Robu? No, no, que no es broma. Que... Que... Que saca un rifle de asalto de la mierda esta de aquí. ¿Qué? Sí, sí, tengo miedo. Me da miedo. No, pero no está mal. Es que hasta dos veces en el árbol. Y... Junta una piedra y un ciclo. Y saca un rifle. Mmm... Pues más o menos, eh. ¿Eh? Bueno, iba de que está... Cuando juega un demasiado porfue. Y sale... Eh... El pavo hablando con el gato. Diciendo... ¿Pero el gato tiene que estar comido o qué? Bueno, a ver. Por ahora, para que te hagas la idea. Hacer... Un rifle de asalto. Por lo que sea, eh. Unos lingotitos. Unas piedrecitas. Unas maderitas. Y... Y el mineral de aquí. Y de esto sale un... ACR. ¿Sabes? Ah, aunque... Aunque esto es bastante más... Eh... Cruel. Vale. Pillo al Ibi de fuego. Lo agarro así. Y hago... Un lanzallamas. Así es como suena. No lo entenderías. ¿Cómo? Es que ha suenado precioso. Una nota sostenida. Y bueno, pues... En términos de reproducción. Todavía no me he encontrado un... Un... Un vaporio. Un vaporio. Bueno, no, no es un vaporio. No... No me he encontrado un... Un... Un Ibi de agua. Coño, que susto me ha dado el... El... Amacalmano. Te cune. Sí. Te cune. Sí. ¿Cuánto puede pillar? Tú puedes. Algo está transportando. No sé el... Ok. ¿Por qué? Pero si tu trabajo está ahí. Se ha agobiado. Se ha agobiado. Pero es que sí. Cuando... Cuando hace ese... De estrés. ¿Ves? No puede concentrarse en nada. Por su pésimo estado de salud. Tiene... Tiene... Estrés. Básicamente. Se ha agobiado. Ha hecho... ¡Uh! ¡Pah! No. Ah, ¿quieres saber algo gracioso? Tengo un humano. ¿Cómo que tienes un humano? Pues... Que... Capturé... A un humano. Es un humano. No, míralo. Ahí está. Pero... Pero que es posiblemente... Lo más puto inútil... Que hay en este juego. ¿Los males humanos? O sea... Lo capturé por... Porque... Podía. Básicamente. Dije... Pues ya le estoy. Pero ahí está. ¿Y al negro? Pero por supuesto... Al que más cariño le tengo. ¿Sabes cuál es? A este. ¿Sabes por qué? Sí. Venga pa' acá. Pero no es solo eso. Sino que me gusta todavía más... Porque el hijo de puta... Tiene un ataque... Que para mí no es un ataque. Para mí es viaje rápido. ¿Sabes por qué? Mira, voy a pulsar ese ataque. Y dirás... Bueno, pero... Pero no has... Que se la pela. Y se... No me cae bien el pollo. Pues muere el pollo. Y ya está. ¿Qué te pasa? Vale. ¿Puto pollo? Vale. Y... Y... Una de tus pals tiene hambre. Igual. Sale. Coma. Y... El juego me ha sorprendido muy a bien. Yo pensaba... Fuera coño. Yo pensaba que iba a ser una puta mierda. ¿Sabes? Pero es bastante mejor de lo que yo pensaba. Optimiza un poco como... De aquella manera, ¿vale? Vale. El gato me ha hecho ilusiones. ¿Cómo que le ha hecho ilusiones? El gato me ha hecho ilusiones. Mira. Me han dado like a esto. Que es un comentario. En el sorteo de la nueva... Capturadora. Pero no me han dicho nada. Me dieron ilusiones. No. No. Pero es que me hicieron ilusiones, güey. Yo te escuché igualmente. Está feo, güey. Que me hagan ilusiones, güey. Que yo me ilusiono bien rápido. Hostia, gato. ¡Gato! Y porque no me he encontrado... Me encanta este juego. Porque no me he encontrado una oveja, tío. Las ovejas se ponen a rodar... Y no paran. No paran. Que va a farmear un poco, porque... Voy justito de todo, macho. He cambiado la forma de subir contenido, por cierto. Ahora... Cada serie va a tener un horario. Lo tengo puesto aquí en organización. Sí. ¿Ves? Y a ver qué pasa. Porque lo he pensado y digo... A ver, la moda de un juego... Porque voy a jugar cosas nuevas y tal, ¿no? Suele durar... Alrededor de un... Lo intento. ¿Puedes? No. O sea... Puedo huir en una caja de pino. Eso sí, pero... ¿Puedo huir en una caja de pino? No. Es una buena estrategia. Morirte, claro. A ver. Oh, no. Un IVE de fuego. ¡Muere! Jeje. ¿Qué nivel eres? Yo 17. Ay, no. No voy a sentir. Y... Y mi bicho más fuerte también 17. Le lanzo una y saco por patas. A ver cuánto daño le hago, aunque sea. Le echo uno. ¿Eh? Le echo uno. Le echo uno. Le echo uno. Uno de daño. Así que creo que no. Creo que todavía no es momento. Ok. Y rezar muy fuerte de que no venga. Mira, aquí están las ovejas. Mira, aquí están las ovejas. Mira, aquí están las ovejas. Gracias.